Hola estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como les había comentado, vamos a seguir, a continuar ahora con lo numérico de la ley de Coulomb. Por eso en su apunte, que ya les pasé algunas fotos, vamos a empezar así. Pongan entonces en su apunte, análisis numérico de la ley de Coulomb como título, ¿sale? Ahora, para empezar a hablar de esto, ustedes ya tienen copia del libro o foto o lo tienen en su USB. Y en la página, bueno esta es la 9, sería en la página 8 del libro, por aquí nos menciona que las cargas con las que tratamos en la vida diaria deben ser mucho menores que un Coulomb. O sea, son muy, muy chiquitas. Dice, y en efecto, por lo común, no llegan ni a una millonésima de Coulomb. Entonces, por eso les estoy poniendo aquí que las cargas son muy pequeñas, ni de una millonésima de Coulomb. Ahora, recuerden, bueno, les voy a escribir aquí cómo se escribe una millonésima. Ahora, sería 0 punto, estas serían décimas, centésimas, milésimas, luego diez milésimas, cien milésimas, y hasta acá ya sería la millonésima parte. Si se dan cuenta, está hasta la sexta posición, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la sexta posición después del punto decimal. De este orden, bueno, además dice que no llega ni a una millonésima de carga, entonces pudieran ser tal vez hasta más pequeñas. Voy a poner esto, por ejemplo. Ajá. De ese valor más o menos andan las cargas. Eso es por una parte. Pero por otra parte, el libro también menciona en esta misma página, bueno, en la nueve, por aquí, que si tuviéramos dos carguitas, ahí están representadas, una positiva y una negativa, se van a atraer. Es una fuerza de atracción. Bueno, si esas dos se juntan, y están a un metro de distancia, por aquí lo mencioné en el libro. Para poder separarlas, las fuerzas se necesitarían, aquí dice, millones de hombres, muy fuertes además, para separar dos cargas opuestas que tuvieran un coulomb. Entonces, nos cuenta, por una parte, que las cargas son muy pequeñas, pero esas cargas producen fuerzas eléctricas muy grandes, como dice aquí. Yo, por ejemplo, les dejaría una pregunta ahí para que reflexionaran o para que pensaran. ¿Cómo unas cargas que son tan pequeñas pueden producir fuerzas eléctricas muy grandes? Entonces, vean, aquí está el ejemplo de lo que mencioné en el libro. Están a una distancia aproximada de un metro, digamos, una positiva y otra negativa, se atraen, pero para poder separarlas se necesita la fuerza de muchos hombres. Quiere decir que esa fuerza eléctrica es muy grande, ¿no? Como lo dice aquí, para separarlas se necesitan millones de hombres muy fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esto de la ley de coulomb vamos a trabajar con números muy pequeños, por una parte, pero también con números grandes, muy grandes. Entonces, ¿qué necesitamos para poder trabajar con esto? Algo que se llama notación científica, que es lo primero que les tengo que explicar. Porque imagínense hacer una multiplicación con dos o tres números así, y donde que las estamos haciendo a mano, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Entonces, necesitamos una notación que nos ayude a trabajar con números grandes y con números pequeños, ¿sale? Entonces, voy a explicarles ahorita lo que es la notación científica en otro video. Entonces, vayan al siguiente video y empiezo a explicar esta parte, ¿sale? Bueno, bye.